El coronavirus es un bicho que nos pone malos a toda la gente. El coronavirus es muy malo. Es un virus que se te mete en el cuerpo de vez en cuando. Cuando pasa una gente, se le mete a otra gente. No han podido controlarlo. Que tiene unos circulitos muy pequeñitos, así. No sé qué es eso. Quedarse en casa. Es una cuarentena. Si salimos, se pone malitos. Por eso la policía está ahí para vigilar si alguien pasa. Porque nos podemos poner malos y hay que tener un montón de cuidado. Muy bien, frotando mucho. Con jabón. Tomamos el agua y a casa y a la playa. Hacer un paseo con mi bicicleta. Estar jugando con mis abuelos. Que hay que tener cuidado.